Advertencia a Damián Pizarro Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita Así vas a ser el primero en enterarte de todas las noticias de ColoColo En los últimos tiempos, la atención se ha centrado en Damián Pizarro El juvenil atacante de ColoColo llamó la atención de Gustavo Quinteros debido a su excelente desempeño en la categoría proyección Lo que permitió ascender al primer equipo y debutar con un gol frente a Cobresal Es uno de mis sueños cumplidos marcar un gol con ColoColo Expresó con entusiasmo el delantero de 17 años Carlos Caselli, ídolo del cacique y quien también debutó a la misma edad Resultó ser la persona ideal para ofrecerle consejos de cara al futuro Durante una entrevista con Pelota Parada, el legendario delantero compartió un importante mensaje para Pizarro Lo primero que le aconsejaría es que escuche a sus padres en lugar de su representante Ya que este último siempre intentará sacar provecho de él También le diría que si marca un gol mañana, no se crea el nuevo Caselli Declaró el rey del metro cuadrado Asimismo, compartió su propia experiencia como jugador joven En un momento, yo también me volví un poco loco Un día llegué a casa a las 10 en vez de las 9 Y mis padres me regañaron y no me permitieron jugar al día siguiente Ellos siempre quisieron lo mejor para mí, explicó Incluso cuando estaba en la universidad, después de ganar un superclásico Tenía que estudiar para una prueba de anatomía el día siguiente Nunca debes olvidar de dónde vienes y cómo llegaste hasta aquí, añadió También es importante tener cuidado con las malas influencias No todos los que ofrecen alcohol, drogas o fiestas son tus amigos de verdad Un verdadero amigo es aquel que te dice Mejor ve a casa que tienes que entrenar, concluyó Muchas gracias por ver el video Te quiero invitar a que pases por nuestro canal Así podés ver más noticias sobre Colo Colo Chau! 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 Chau!